Si ustedes aman a los animales y no saben cómo ayudarlos, los invitamos a ser parte del equipo de voluntarios del Instituto de Protección y Bienestar Animal. Sus tareas serán embellecer y acicalar a los animales rescatados y que están listos para ser adoptados. Además, apoyar las jornadas de adopción, estar en el programa distrital de hogares de paso, entre otros. Pero, ¿qué requisitos necesita y a dónde acudir? Aquí les contamos. De esta manera, el distrito busca fortalecer la participación ciudadana y la movilización social en torno a la cultura del buen trato con los animales. Además, brindarles amor, ya que en su mayoría han sido maltratados. Es la oportunidad que tienen los ciudadanos de brindarle su servicio a los animales de la ciudad, brindando u ofretando su tiempo y su conocimiento. Los voluntarios podrán elegir el tiempo para darles amor a los animales. Bien sea los fines de semana o entre semana, de acuerdo a la carta de posibilidades que nosotros le damos. Entonces, pueden participar en las jornadas de adopción, pueden participar en la unidad de cuidado animal, ayudando a los animales a pasear o hacerle procesos de embellecimiento. Más de 1.140 personas se han vinculado al programa Soy Voluntario, donando su tiempo, conocimiento y buena voluntad. Deben escribir al correo voluntarios arroba proteccionanimalbogotá.gov.co. Allí automáticamente recibimos el correo, le respondemos, le confirmamos su inscripción y lo convocamos posteriormente a una jornada de formación. Los requisitos son mínimos para el gran trabajo que puede hacer. Ser mayor de 18 años, tener obviamente activa su EPS y bueno, tener tiempo y amor por los animales. Los interesados podrán inscribirse a través del correo voluntarios arroba proteccionanimalbogotá.gov.co.